Hoy, hijo de miedos, parece el mágico sagrado Y es que tú sigo a mirar, te sirve la luna Que me va atrapando, me va luciendo Y es que está en tu cuerpo, que respira, briga, briga Y es que eres todo en esta vida, vamos Báilate, ritmo tesoro, báilate, baila, acércate un poquito, salvo Báilate, ritmo tesoro, báilate, baila, acércate Regálame tu hechizo de tu vida Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 me echaste a un cantelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira, niña, te quiero